En el año 1969 fue un año muy especial para Córdoba, o sea, el mes de mayo fue un mes especial, porque al principio del mes ya se venía gestando en distintos sindicatos a que algo iba a suceder, en especial el de mi padre, que era el de UTA, más o menos un 5 de mayo, él ya decretó un paro de 48 horas, y era algo cuando él decía paro Córdoba, lo paraba realmente. Después los desmata, empezaron a hacer asambleas en distintas fábricas, se fue hablando a la gente, a los estudiantes, en las universidades, se reunían, salían de las aulas, y hacían también asambleas populares, entonces de a poco se fue gestando algo, y se preparó un paro para el 30 de mayo. Pero, ¿qué pasó? Estaba muy anunciado ese paro el 30 de mayo. Entonces, yo recuerdo que mi padre se reunían en mi casa con Agustín Tosco, con Salamanca, que eran personas muy especiales realmente, vivían como mi padre la defensa del trabajador, ¿no? Entonces ellos organizaban, que yo era chica, era muy pequeña, 10 años, y escuchaba cosas que realmente ellos preparaban, decía, bueno, yo voy a, él decía, no voy a hacer el paro el 29, pero el 29 vamos a hacer una salida del trabajo y reunirnos, empecemos el paro de ese modo, no que no vayan a trabajar. Yo a las 10 de la mañana paro, pero que todos estén en el centro, que todos puedan llegar a sus trabajos. Entonces después, Salamanca decía, nosotros hace una semana que ya vamos preparando bulones para los caballos, para la caralleriza, o sea, para tirarle a los caballos y llegan a atacar. Vamos a salir en paz, pero por las dudas vamos a prepararnos. O sea, toda una movida, pero pensando en la defensa, pero en el hecho de no hacer daño. Entonces ese día, cuando mi padre se va de casa, le dice a mi madre, agarrá mucha ropa, lleva a los chicos a la casa de tu mamá, porque no sé qué va a pasar hoy en corto. De esa manera empezaron a salir de la fábrica a las 10, 11 de la mañana. FIA, Renault, los estudiantes de la clínica, empezaron a reunirse para el lado del centro. Y iba a ser todo en paz, iba a ser todo bien, reunimos con Córdoba el General Paz y Colón, que es la parte central de Córdoba. Pero en un momento entre General Paz y Santa Rosa, o sea, hay un estallido grande. Después empiezan, o sea, el enfrentamiento con la policía. Y el problema es cuando vienen menas muertos en una esquina de Córdoba. Ahí es cuando se estalla todo. O sea, ya se descontrola y ya no se puede frenar el estallido de la gente, de los obreros. Fue realmente una lucha popular. O sea, eso nada. Se les fue inculcando el hecho que tenían que defender sus derechos. Pero eso ya fue la explosión. Después del cordobazo tuvimos que, o sea, tuvimos más o menos como un mes sin saberlo. Sabíamos que estaba bien. Nos vigilaban constantemente porque en esa época todos por Salamanca fueron apresados y él pudo escapar. Entonces estuvo en las sierras de Córdoba por un amigo que lo escondió en una de sus casas. Y bueno, ahí estuvimos, podíamos ir a la madrugada, nos sacaban. Nos íbamos a ver, estábamos 15 días con él y de allá volvíamos. Y bueno, fue una situación muy especial, realmente nos costó mucho. A él le costó aceptar esa candidatura cuando volvió Perón y cuando le avisaron que Perón quería que fuese candidato. A él le costó porque qué iban a pensar los obreros. O sea, siempre pensando... Había otro pudor, ¿no? Exactamente. O sea, no el hecho del poder de querer tener un puesto, de querer tener un lugar. No, no, no. Él siempre pensó. Entonces, los mismos compañeros de la CGT le decían, vos, ahí podés defender, ahí podés seguir trabajando para nosotros. ¿Cuándo uno de nosotros llegó ahí? O sea, eso es lo que más o menos a él lo llevó a que aceptara. Mi padre, después que se tuvo que retirar de gobierno, que fue tan solo nueve meses, fue una persona que tuvo amenazado muchas veces. Yo ahora me entero. Por eso él nos cuidaba tanto, que nosotros no sabemos por qué teníamos tanto cuidado. Yo pienso que esto fue una sorpresa para mi padre. No, no. Después él no se esperaba. El hecho es que cuando él viene con Varas, que era su abogado, con Juan, a Buenos Aires, él trae ropa porque él tenía todavía que ir a la Casa de Gobierno a entregar cosas. Entonces, él trae el mejor traje, la mejor ropa, todo por si lo citaban a la Casa de Gobierno. Pero vino también buscar trabajo y hacer cosas en la UTA. Ya tampoco estaba muy involucrado en Córdoba, pero hacía cosas. Y así es que cuando, a lo que alcanzamos a escuchar, que dijeron que lo fueron a buscar al hotel, lo sacan del hotel, le dice al conserje, avisa a mi familia que me llevan a la Casa de Gobierno. Entonces se ponen la mejor ropa, todo, 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 es muy bien vestido. De esa manera lo llevan a Capilla del Señor, en ese pueblo lo mataron. Pero, o sea, realmente muy alevoso la forma. Un tiro, ya está, siento a este pedido. Lo despedazaron. Cuando mis tíos tuvieron que viajar a reconocerlo, no lo podían ver. Asimismo, los dos se enfermaron, los dos hermanos de él. Nosotros, por supuesto, no lo vimos, lo reconocieron por las manos, por sus manchas, por supuesto la ropa, todo. Pero fue algo muy alegoso.